Países Bajos vs. Estados Unidos se verán las caras en el primer cruce de los octavos de la Copa Mundial. El seleccionador de Estados Unidos, Greg Berhalter, se mostró el viernes optimista de que su figura Christian Pulisic esté recuperado para el duelo ante Países Bajos, que abrirá los octavos de final de Qatar 2022. El punta del Chelsea se lesionó el martes al marcar el gol del triunfo decisivo ante Irán, 1-0, en una colisión con el arquero que le causó una contusión pélvica por la que llegó a pasar por el hospital. Un partido que definirá qué equipo pasa a los cuartos de final. Y si estás aquí es porque quieres saber en dónde ver el partido de Países Bajos vs. Estados Unidos, pues. Este partido está programado para jugarse el 3 de diciembre, es decir, hoy. En la pantalla te mostraremos cuándo y dónde puedes ver este partido en vivo según sea tu país. Esperamos que te lo disfrutes y que le des like y sigas este canal de Aguacate Noticias. Gracias, aquí encontrarás la información de las noticias de los partidos del Mundial de Qatar 2022. Gracias por ver este vídeo y coméntanos en los comentarios a qué equipo le vas. Como dato curioso, a lo largo de toda su existencia de Países Bajos vs. Estados Unidos ambas selecciones se cruzaron en cinco oportunidades, en donde la naranja mecánica ganó en cuatro ocasiones, mientras que los americanos solo una vez. Algo que da mucho que decir y se sabe qué estimaciones hay en este encuentro.